Luego de la presentación de resultados de encuesta de satisfacción de verano 2018, el alcalde electo de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, se mostró satisfecho con las cifras. Sin embargo, mencionó que aún queda trabajo por hacer para mejorar. El trabajo que están haciendo de medir la satisfacción o no de los turistas es muy buena. Nada más que yo hice una aclaración. Podemos seguir haciendo mediciones por años y años, pero si no tenemos una sesión de analizar dónde estamos fallando y corregimos, de nada va a servir. Señaló que aún quedan proyectos pendientes que podrían impulsar favorablemente a Mazatlán, como lo serían conexiones ferroviarias. Pues prácticamente las cifras que manejan son muy alentadoras. Las diferencias que ha habido del último año a este es mínima. Pero tocamos también otros temas interesantes, el ferrocarril Mazatlán-Durango, que ya es noticia nacional. Ese vendría a resolver muchos problemas, a comunicarnos interoceánicamente, tanto en carga como en pasajeros. Imagínate que la gente pueda venir en tren desde Matamoros, desde Estados Unidos, del este de Estados Unidos a Mazatlán. Benítez Torres habló sobre una reunión que sostuvo con quien podría ser el próximo secretario de Turismo, en la que destacó un apoyo hacia el puerto a fin de recibir más turismo de congresos y convenciones. Informé que la reunión que tuvimos con el próximo secretario de Turismo nos dijo que el compromiso que hicimos de la Oficina de Centros y Convenciones, la OCC, es importantísima para Mazatlán porque nos va a permitir traer turismo de mayor poder adquisitivo. Principalmente ese tipo de eventos son lunes, martes, miércoles y termina en el jueves. Empiezan desde domingo a miércoles, jueves y completaríamos la semana turística. El secretario de Turismo nos decía, esa es la mejor inversión y quedó de ayudarnos, es que nos viene bien. El alcalde electo puntualizó que espera recibir el apoyo del secretario, con el cual confía que Mazatlán se verá en un mejor estatus a nivel nacional e internacional. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Carelia Macedo. Gracias.